Sonora, como me supongo que debe ser el caso en otros estados, es una especie de señorío medieval en donde panistas y priistas se casan entre sí, están emparentados entre sí, el hijo es panista, el hermano es priista, entonces es muy difícil llegar a esa ansiada justicia cuando de lo que estamos hablando es de los hermanos, parientes, hijos, primos, nietos que no solamente comparten curules o comparten puestos políticos, sino también negocios, negocios muy, muy, muy importantes dentro del ramo de la carne, del pollo, en fin, el emporio de los Burrs, de los Robinson Burrs, pues es uno de los más importantes no solamente en México sino en América Latina. Entonces, bueno, no es extrañar que cuando se empiezan a subrogar o a privatizar estas guarderías, que en este esquema en donde se supone que es una gran inversión, pues los únicos beneficiados por asignación directa sean parientes de Burrs o parientes de Padrés o parientes en otros estados de figuras políticas de primer nivel, priistas o perrevistas o del PANAL o del PT, porque quiero que sepan que en el tema de las guarderías hay obviamente muchos prestanombres que actúan y que son, en donde los verdaderos dueños son políticos y empresarios que después de lo que pasó en la guardería, pues ya no quieren, ya no quieren figurar. Hay tanta información que yo ya, y yo soy muy malo para sistematizarlo, pero aparentemente Marcia Matilde, la mamá de Marcia Matilde o la familia Gómez del Campo, le organiza un convivio a Calderón tres semanas antes del incendio. Entonces hay fotos, hay un video en YouTube por algún lado, hay fotos de Calderón, ahí ya sabes, con ellos, cuando Marcia Matilde dice, no, es que compartimos bisabuelo, pero yo no la conozco, oye, no mames, o sea, si vas a decir una mentira, pues di una mentira que sea más difícil de refutarte, ¿cómo que no la conoces? Si tu esposo estuvo en una gira de trabajo, cuando era candidato, pues ahí está el cabrón con la matriarca de la familia Gómez del Campo, Rama, Sonora. Aquí han sido muchos de los personajes, como este señor Pavlovich, han sido incluso premiados, tienen fuero. Los sonorenses votaron por el exalcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camus, que era, a fin de cuentas, el responsable último de protección civil, y que ahora es senador de la República, por el PRI, y fue votación directa. No solo eso, él preside una comisión muy importante, ahorita que está de moda la reforma laboral, él preside esa comisión, la Comisión del Trabajo, y si tú revisas los medios locales en Sonora, él es el que tiene las mayores posibilidades de ser candidato del PRI para gobernador en el año 2015. Entonces, a diferencia de lo que podría estar sucediendo en otro país en el mundo, tal parece, y lo que voy a decir es terrible, pero tal parece que la guardería BC ha servido para proyectar las carreras de personajes como él. ¡Gracias!